Hoy visitaremos un pueblo que rivaliza en belleza con el propio Alcalá del Júcar y es que el impacto visual que obtenemos nada más llegar es difícil de superar. ¡Bienvenidos a Jorquera! ¡Bienvenidos! Soy Domingo y os doy la bienvenida nuevamente al canal. Seguimos conociendo Alcalá del Júcar y La Manchuela y concretamente nos hemos venido hoy hacia un pueblo que crea un gran impacto visual. ¡Os presento Jorquera! Según llegas a Jorquera por la comarcal AB 880 se encuentra un mirador donde se tiene la mejor vista de esta localidad y podrás contemplar la ubicación privilegiada e imponente de Jorquera que se alza en un meandro del río Júcar adaptándose a la naturaleza de modo que la atalaya natural parece hecha para el pueblo y no al contrario. Tras haber disfrutado de las vistas panorámicas que nos ofrece el mirador de Jorquera hemos dejado el pueblo en el pie porque Jorquera está construida en una montaña y nos hemos venido andando por Jorquera. Es totalmente recomendable porque según vais caminando para subir a esta cima os vienen ideas de cómo era en los antepasados. O sea, Jorquera está construido totalmente en una atalaya natural y lo ideal es subir a la cima donde todavía quedan los restos de la mucalla que consta del siglo XII. Jorquera alcanzó su gran esplendor durante el periodo musulmán. Como muestra de este esplendor se encuentra el recinto amobiliado Almohade del siglo XII siendo reconquistado por Alfonso VIII. En su castillo se hospedó el Cicampeador cuando se dirigía hacia Valencia. Además, desde los restos de la muralla se tiene una vista de la torre de la iglesia de la Asunción que es hacia donde nos dirigimos en este momento. Desde la cima de Jorquera nos hemos desplazado hasta su núcleo urbano concretamente a la calle Mayor donde se ubica esta parroquia que es conocida como la parroquia de la Asunción data del siglo XV y fue iniciada en estilo gótico y concluida con estilo renacentista. Pero también en esta calle existen otros edificios que es de interés cultural para el pueblo. Vamos a concluir. También se encuentra la Casa del Corregidor. Como podéis ver se trata de un edificio barroco del siglo XVIII con palabras heráldicas en la fachada y el escudo del Marqués de Villena. Según nos dirigimos donde se encontraba el coche estacionado se encontraba esta torre. Se trata de la Torre de Doña Blanca que recibe el nombre porque mantuvo prisionera a la dama Doña Blanca. Llegó el momento de pasear por la Riviera del Júcar conociendo los alrededores de Jorquera. Tras haber visitado Jorquera hemos iniciado una ruta de senderismo por la hoz del río Júcar y hemos llegado a esta población, Cubas que como podéis ver se encuentran literalmente las casas excavadas en la roca y con un blanco involucro, o sea, increíble, es impactante. Vamos, creo que este lugar es el ideal para ponerle final al vídeo de hoy y deciros adiós y hasta el próximo jueves donde os llevaremos otro vídeo de estos lugares de La Mancha que forman parte de Alcalá del Júcar y de La Manchuela. Hasta el próximo jueves. Bye, bye. Seguidme en mis redes sociales tales como Facebook, Twitter e Instagram. En esta última subo unas fotos y vídeos en directo chulísimos. Además, regalarme un like y no olvidéis de suscribiros al canal y activar la campanita. De esta manera estaréis actualizados y no os perderéis ninguna novedad. Nos vemos la semana que viene. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!